Las tres formas de conseguir una invitación para la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid La cita con la moda no vende entradas, la única forma de asistir a la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid es conseguir alguna de sus preciadas invitaciones. Desfile de Jorge Vázquez en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, Ángel de Antonio. Se aproxima la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, esa cita con la moda en la que las mejores firmas españolas presentan sus nuevas colecciones. La antigua pasarela Cideles es uno de los momentos más esperados por los amantes del diseño, pero asistir no está al alcance de cualquiera. No hay entradas a la venta, solo invitaciones, por lo que ser uno más entre el público depende en muchas ocasiones de la suerte, en otras de la paciencia y en otras, directamente, de la falta de vergüenza. Quitando el pase de prensa y la acreditación de backstage, que dan acceso a todos los espacios, desfiles, bambinas y kissing room, la invitación más fácil de conseguir es la más básica, que permite entrar al pabellón de Ifema, pasear entre los stands de publicidad y ver el desfile de Mercedes Benz Fashion Week en pantallas. Si lo que quieres es ver el desfile en directo, lo tuyo será la paciencia. Se puede hacer cola para entrar en los shows en los que quedan asientos vacíos. ¿Cómo conseguir las invitaciones para la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid? Con picardía. Si tienes un blog de moda, puedes solicitar una como medio especializado, sin tener el respaldo de una cabecera detrás. Eso sí, por mucho que los blogueros se hayan convertido en los nuevos mimados del mundo de la moda, tampoco cualquier bitácora te abrirá las puertas de la MBFW. Que esté cuidado, que sea constante y que tenga cierto recorrido es lo principal. Si no tienes la opción de acreditarte, aprovecha los sorteos. Muchos diseñadores, como María Escoteo Moisés Nieto, sortean algunas invitaciones para sus desfiles durante la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Por supuesto, la mayoría de revistas de moda, corazón o lifestiles sortean sus propias invitaciones para asistir a varios desfiles. Si no quieres gastarte su pensión alimenticia mensual en revistas, busca en las redes sociales, allí encontrarás los mismos concursos. Cabe la posibilidad de que hayas llegado al final de este artículo sin blog, sin redes sociales y sin suerte en los concursos. Pues la última recomendación es que salgas de fiesta. Conoce a la gente del mundillo, infíltrate y suerte para 2019. ¡Suscríbete al canal!